Buenas tardes, estamos nuevamente en la Biblioteca Nacional de Maestros, en el ciclo Arroba Index, un placer que nos estén acompañando. El ciclo Arroba Index tiene por objetivo recuperar el fondo antiguo que tiene la biblioteca y ponerlo en valor. Pero siempre nos acompaña algún especialista o si no un idóneo que tenga esa especialidad o esa manía, por llamarlo de alguna forma, de acercarse al texto desde otros lugares. En el caso de hoy para mí es un placer presentar a la doctora Paula Bruno, doctora en Historia, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quien tiene una maestría de la Universidad de San Andrés, actualmente es investigadora del CONICET y es una de las especialistas en Historia Cultural Argentina y Latinoamericana, como también de Historiografía y Historia del Pensamiento Argentino y Americano en nuestro país. Paula Bruno actualmente también está coordinando la carrera de Historia en la Universidad de ITELA y es una de las especialistas en este momento que trabaja el periodo del fin de siglo y de todos los intelectuales del fin de siglo o de entre siglos, mejor dicho, con una delicadeza y una profundidad muy especial. Así que para mí es un placer que ella hoy nos esté acompañando y que esté poniendo en valor los fondos de la Biblioteca Nacional de Maestros. Paula, te escuchamos. Muchas gracias Mariana, muchas gracias por la invitación a este ciclo que empezó este año, ¿no? Sí. Bueno, ya había participado en otras actividades de la Biblioteca Nacional de Maestros, siempre me siento muy a gusto, me parece como un espacio muy lindo para venir y conversar con interesados en estos temas. Bueno, les comento que la charla que preparé para hoy, y su brazo lo de charla porque traje como un par de ideas abiertas para poner un poco en juego a ver si funcionan, se titula El Centenario de 1910 y sus dimensiones culturales, socialidades, visitas y eventos. En líneas generales, la propuesta de esta charla sería pensar cómo a partir de un evento, como es el festejo del Centenario de 1910, se pueden pensar distintos procesos que nos llevan a distintas dimensiones de la vida cultural. En general, cuando se habla del Centenario, y más nosotros que tuvimos la suerte de vivir el Bicentenario, o sea, como que tenemos alguna referencialidad respecto de qué significa ese tipo de celebración, ese tipo de celebración patria, lo que predomina, y ustedes recordarán que en el Bicentenario fue así, fue todo el análisis, también sucede con el Centenario, de cuáles fueron como las decisiones estatales que se tomaron para celebrar esa gran fiesta patria. Y es, digamos, bastante regular que así sea, bastante usual que así sea, porque claramente si uno dice, es un país que está celebrando sus 100 primeros años de vida independiente, en el caso de 1910, es obvio que va a haber todo un esfuerzo del Estado para ver de qué se trata ese país, digamos, a los 100 años que cumple ese país, y su cumpleaños número 100, hay muchas reflexiones para hacer. Entonces, en general, cuando se piensa en el Centenario, por lo menos lo que más nos viene en mente, y quizás también lo que nos encontramos, justo estamos en una casa para pensar eso, en los libros escolares, los festejos del Centenario, las celebraciones del Centenario, se suele poner mucho énfasis en, bueno, qué hizo el Estado, cómo se celebró, cómo cambió la ciudad en el momento del Centenario, y temas afines. Entonces, como eso llamó por muchísimo tiempo la atención, y actualmente yo me encuentro como explorando otras líneas vinculadas al Centenario, que permiten quizás descentrar la importancia de lo que las decisiones estatales o las políticas públicas vinculadas, políticas públicas es un concepto que no va mucho para la época, pero quiero decir, políticas estatales que se tomaron para estos festejos, y tratar de pensarlo, digamos, de una manera más panorámica. Entonces, la propuesta apunta un poco a eso, a no mirar solo qué sucede desde arriba con las decisiones estatales, sino también a pensar algunos aspectos que nos permiten ver un poco más, si se quiere, cómo la sociedad civil se apropió del Centenario, cómo la vía cultural, los eventos de la vía cultural acompañaron ese Centenario, etcétera, etcétera. Los centenarios, o sea, hay mucha bibliografía sobre los centenarios en América Latina, digamos, un tema que en los últimos años se ha estudiado bastante, los centenarios que se produjeron en distintas naciones latinoamericanas entre 1910 y 1924, han justamente con el clima del Centenario tenido una renovación muy fuerte. En general, son estudiados como momentos muy densos para todo lo que tiene que ver con la construcción de la identidad nacional. Es decir, como lo señalaba al principio, justamente como los países de América Latina están cumpliendo 100 años, había llegado un poco el momento de evaluar los 100 años de historia y para los centenarios un poco se empezaron a generar mitos de orígenes que empezaron a organizar los relatos sobre la historia de las naciones latinoamericanas. Es decir, que los centenarios en sí son generalmente pensados como momentos donde las identidades nacionales, lo que se llama la invención de la nación, los mitos nacionales, la organización de los relatos sobre los orígenes, tuvieron mucho peso. Si solo nos detenemos a mirar eso, pensamos a los centenarios como eventos que tienen mucho impacto hacia adentro de las naciones. Es decir, como el centenario funciona como un disparador, como les señalo, para generar ciertas cuestiones vinculadas con la identidad nacional. Y eso, por supuesto, es una opción para hacer estos estudios. De hecho, se estudia mucho todo el peso de las construcciones identitarias patrias para el momento del centenario, como acá estamos en un lugar que ha contribuido mucho a eso, como desde el sistema educativo, desde los distintos niveles de educación, etc. Para el centenario se produjeron determinadas reformas en estos sistemas que organizaron la forma de estudiar. Se estudian las festividades cívicas, por ejemplo, que los distintos cuerpos militares empezaron a ritualizar hacia el centenario. Es decir, muchos temas vinculados con la identidad nacional, el patriotismo, el nacionalismo. Las celebraciones patrias funcionan como una posibilidad para pensar eso. Lo que está menos estudiado, y es una de las cosas que les quería proponer como una idea posible, es una forma de pensar a los centenarios que los vincule con otro tipo de eventos que son eventos similares. Por ejemplo, se podría comparar a los centenarios, aunque con coordenadas muy distintas, tienen algunos rasgos similares, ahora vamos a ver por qué, con las grandes exposiciones universales, que no sé si tienen alguna diferencia sobre eso, pero básicamente las exposiciones universales se empezaron a hacer desde 1851, el primer lugar donde se hicieron fueron en Londres, y eran eventos, digamos, que como su nombre lo indica, tenían como pretensiones hacer pequeñas maquetas del mundo. Es decir, distintas naciones llevaban como stands, ubican la Feria de las Naciones, todavía creo que sigue existiendo. Bueno, el origen de esa forma de representar las naciones surge con las exposiciones universales. Básicamente lo que se proponía era que en una ciudad concreta, distintas naciones llevaran stands, y en esos stands estuvieran representadas las distintas naciones del mundo. Entonces la idea era como que los espectadores llegaban a la exposición universal, y supuestamente tenían que ver como un mundo miniatura. Es decir, circulaban por estos stands y tenían que llevarse como una idea de lo que pasaban en los distintos países, en los distintos continentes, etcétera, etcétera. ¿Por qué se pueden comparar los centenarios con estos eventos? Les cuento. Cuando las exposiciones universales empezaron a tener mucho éxito, digamos, estamos hablando como de grandes espectáculos, la gente hacía colas para entrar, para conseguir los abonos, para poder circular por esas exposiciones, las ciudades donde las exposiciones se hacían empezaron a darse cuenta, con el correr de las décadas, que se podían organizar otros eventos en esas ciudades en torno a las exposiciones universales. ¿Por qué? Porque justamente la ciudad donde se hacía ese evento funcionaba como un polo de atracción para personas de distintos lugares con distintos intereses, también, por ejemplo, para inversores que querían darse una idea de cómo eran otros países y cómo venía invertir en esos países, etcétera. Entonces, el espacio, la ciudad elegida para hacer las distintas exposiciones universales empezó a tener un efecto multiplicador en la vida social y cultural. Entonces, por ejemplo, se empezaron a organizar exposiciones de arte en paralelo a las exposiciones universales, congresos científicos en paralelo a las exposiciones universales, porque justamente era una excusa perfecta para que ya que se iban a nuclear personas de distintos lugares del mundo, pudieran funcionar eventos, digamos, afines. Como un lula paluza del siglo XIX, digamos, ¿no? Que está como el evento grande y hay como eventos asociados, ¿no? Eventos paralelos a ese evento. ¿Por qué digo que los centenarios son comparables con estas lógicas? Son comparables porque justamente las naciones latinoamericanas, como decía al principio, hicieron esfuerzos muy serios para que los centenarios fueran un evento para mostrarse frente al mundo. Es decir, en los centenarios se quería mostrar al mundo qué era la Argentina en 1910. Es decir, qué imagen de nación se quería transmitir en ese momento. Entonces, para los centenarios se invertía muchísimo dinero público, se convocaba un montón, vamos a ver algunos ejemplos de eso, de visitantes extranjeros para que oficiaran de visitantes en los eventos del centenario. Se convocaba a músicos, a orquestas, a óperas, para que vengan a representar a los teatros de Buenos Aires durante los festejos del centenario y tener como una vida cultural bien activa en la ciudad. Es decir, de la misma forma, quizás con otras dimensiones que las exposiciones universales, las celebraciones centenarias disparaban toda una cantidad de eventos afines asociados al centenario. Entonces, si nosotros pensamos así, empezamos como a o ponemos el foco de interés en todos estos otros aspectos que se abren a partir de la celebración, empezamos como a correr un poquito el lente de observación y podemos ver no solamente lo que los centenarios generan hacia adentro, todo lo que dije antes, la identidad nacional, los cambios en la educación, ciertos rituales del patriotismo que se establecen, sino que también podemos pensar en qué significan los centenarios hacia la fuera. Es decir, para decirlo más concretamente, hay una dinámica interna del centenario, todo lo que genera hacia la nación. Y también hay unas dinámicas que son más externas, qué se dice de la nación hacia afuera, cómo la gente que se acerca por otros motivos de esta nación, qué representaciones o qué ideas van a poner en juego las personas que concurran a cualquiera de estas cosas que les digo, un músico que pasa por Buenos Aires, un conferencista que pasa por Buenos Aires, una cantante lírica que es invitada para una gala, etc. Entonces, ahí lo que yo les quería proponer es como que existe la posibilidad de que el centenario sea pensado como en dos niveles, en el impacto que tiene hacia adentro en Argentina, que ahora van a saber algunas cositas, y también como un disparador, como un escenario disparador para pensar las articulaciones de Argentina en el mundo más en general. Este sería un primer planteo. En lo que tiene que ver con las dinámicas más internas, como les señalé, el centenario presenta muchísimos desafíos para las élites intelectuales y para las élites políticas, porque es para el momento del centenario donde cristaliza, por decirlo de alguna manera, una Argentina que hacía mucho tiempo que venía haciendo un proyecto, pero que para el centenario era una realidad. Si nosotros pensamos en toda la historia del siglo XIX argentino, seguramente se acuerdan de algo los revolucionarios de 2008-10 tenían una idea de qué significaba romper los lazos coloniales, cómo tenía que ser de ahí en adelante la historia de este nuevo territorio, la generación de 1837 y la generación del 37 que son intelectuales que si recuerdan, Echeverría, Sarmento, Alberti, Mitre, tenían una idea o un proyecto para la nación, cómo tenía que ser la nación, cómo se tenía que organizar, es decir, cómo se tenía que entre comillas civilizar, tenían como ideas en las cuales, por ejemplo, el elemento de la inmigración era un elemento central para pensar cómo tenía que ser ese país donde todo estaba por hacerse, es decir, tuvimos varias, por lo menos dos o tres generaciones intelectuales, políticas que pensaban a la Argentina como un proyecto, cómo debería ser, por ejemplo, estos intelectuales de la generación del 37, no sé si recuerdan, fueron los que habían ido al exilio en tiempos de Rosas, es decir, eran opositores a Rosas, entonces, Juan Manuel de Rosas, entonces, desde el exilio pensaban, bueno, cómo tiene que ser la Argentina cuando termine la experiencia rosista, entonces, la Argentina por muchas décadas fue un proyecto que funcionaba como en las cabezas de algunas personas, este es el punto, pero, parados en 1910, ese proyecto ya no es solo idea, se concreta, una cosa es pensar, sería genial que vengan inmigrantes porque hay mucho territorio y tiene que ser poblado, otra cosa es ver el fenómeno de la inmigración como un efecto concreto que implica que los inmigrantes hayan llegado, entonces, 1910 es un momento, como les digo, donde la Argentina ya no es un proyecto, es una realidad y donde los intelectuales tienen como que, los políticos tienen un montón de desafíos para pensar en esa nación, sería un primer punto, entonces, el centenario como momento de evaluación de qué es la Argentina, así eran los de la revolución de 1810, es cómo se piensa esa Argentina. Algunos balances son súper positivos, es decir, hay muchos balances de intelectuales y políticos argentinos que sólo ven, en una palabra muy bien de la época, progreso y modernidad, es decir, se paran en el centenario y esa es la observación que tienen de un país que muchas generaciones consideraban falazmente un desierto, digamos, es una imagen complicada, no había desierto en algunos lugares, pero bueno, ya saben a qué me refiero, de repente se paran en 1910 y ven un país poblado, activo por una economía muy positiva. Sin embargo, otras miradas tenían lecturas menos optimistas de qué era el país en 1910. Les doy algunos datos para no aburrir. 1909 fue un año donde creo que hubo más de 100 huelgas a lo largo del año, es decir, había en las calles huelgas, muchas de ellas motorizadas por anarquistas, los anarquistas eran vistos por las élites políticas como una fuerza peligrosa, entonces, digamos, esas huelgas estaban mostrando que algo de tensión social había, las élites políticas tenían ahí un foco potencial de preocupación que era que con la inmigración habían llegado también las ideas de izquierda, estaba el marquismo en la calle, el socialismo ya no estaba tanto en la calle, ya estaba metiéndose más en el sistema político formal, pero ahí había un foco de atención preocupante. Por otro lado, ¿se acuerdan? En 1907, tres años apenas antes del centenario, había habido una gran huelga de inquilinos que había demostrado que toda la vida de las personas en los conventillos, en el hacinamiento, lo que en la época los periódicos llamaban la mala vida, digamos, vivir en condiciones de insalubridad, etcétera, habían generado un clima de malestar social y que la sociedad empezaba a expresar esto. Y también, esa era una preocupación, había otra que se llama cuestión social, esas preocupaciones vinculadas con la vivienda, la salubridad, la higiene, y también había otro foco de preocupaciones que tenían que ver con la inmigración, porque como decíamos recién, la inmigración ya no era más un sueño, sino que era una realidad. Entonces, había intelectuales que veían muy optimistamente el hecho de que Argentina estuviera llena de gente de otras naciones y que el cosmopolitismo y la mezcla y la sociedad de mezcla tenían mucha confianza en que iba a ser el humus para generar una sociedad argentina muy interesante. y otros intelectuales empezaron a ver con preocupación la presencia de inmigrantes que por ahí se resistían, por ejemplo, a hablar español o se resistían a enviar a sus hijos a escuelas argentinas y los seguían mandando a escuelas de las comunidades étnicas o tenían más resistencia a la hora de involucrarse en los asuntos de la política municipal, por ejemplo, o sea, había gente que veía el fenómeno como súper promi, digamos, muy efervescente, como que de ahí podían salir muchísimas cosas buenas. Y había otras personas que ante el fenómeno inmigratorio de la sociedad cosmopolita ponían más resistencias. El centenario pone fuertemente esos diagnósticos en juego. Entonces, hay bastantes quiebres en las élites entre personas más alarmadas y personas más complacientes respecto de esa Argentina que era una realidad. Y el centenario genera también otro tipo de balance sobre la Argentina que por ahí no tiene tanto que ver con el inmigrante como actor, sino que también hacia el centenario surgen muchos diagnósticos de intelectuales que se preguntan un poco contrafácticamente si había otras posibilidades para la Argentina. Les traigo acá un ejemplo que me parece bastante interesante que es el de un intelectual, una figura intelectual que yo estudié que se llama Eduardo Laislao Holmberg que para el centenario publica un poema larguísimo, una oda que se llama Lincalel que significa carne blanca digamos donde es un gran digamos casi un poema épico diríamos que cuenta la historia de un mestizaje que es la historia de la hija de una cautiva y un líder de un grupo de pueblo originario no está especificado a lo largo del libro digamos es como una imagen más bien idealizada de que son los pueblos originarios para decirlo rápido y la historia es la historia de la mestiza ¿no? de la hija de esta mezcla sacan un montón de conclusiones en ese poema súper interesante de alguna manera lo que Holmberg se pregunta es que hubiese pasado si no hubiese habido conquista al desierto es decir como que las decisiones mal llamadas conquista al desierto como que las decisiones que se tomaron por ejemplo de digamos hacer esta expansión territorial hacia la Patagonia el aniquilamiento de los pueblos originarios o la reducción de los pueblos originarios evidentemente no era algo que todas las élites estaban muy de acuerdo con lo que hubiese sucedido sino que también para el centenario 30 años después de este episodio 31 años después de este episodio empieza a haber balances que se preguntan ¿podría haber habido otro tipo de Argentina? ¿podría haber habido por ejemplo una Argentina mestiza como ha sucedido en otras funciones latinoamericanas? proyectos más exitosos ¿no? étnicamente como por ejemplo Perú, México digamos otros proyectos más integradores entonces el centenario pone no solamente en acción reflexiones sobre la realidad que está sucediendo en ese momento más vinculado con lo que la inmigración significa sino también otro tipo de reflexiones más retrospectivas bueno a 100 años de esa revolución ¿cuáles son las decisiones que ha tomado este país para formarse? es decir también aparecen otro tipo de voces en juego en la escena entonces esto es un poco el frente interno digamos o sea ¿cuáles son las posibilidades que genera este centenario a la hora de generar estas distintas opiniones? hay otras cosas que suceden en el centenario para decirles algunas cosas más un poco más si se quiere que parecen anécdotas pero que no lo son hay otras cosas en el centenario que se disparan también en la sociedad argentina por ejemplo hay en el centenario una especie de euforia científica no sé si saben que para el centenario bueno en el año del centenario pasó el cometa Helle ¿saben eso? el cometa bueno pasó por acá entonces había todo tipo de teorías científicas en el mundo respecto de qué significaba que pasara un cometa por los lugares entonces todo el año del centenario ese temor a que pasara un cometa y que no sabían muy bien qué iba a pasar genera o sea se convierte como en una especie les diría de tópico literario de ciencia ficción de hecho genera muchos relatos de literatura súper interesantes pero también genera como intereses por la ciencia o sea como que el año del centenario es un año donde uno mira los periódicos y hay un montón de cosas traducidas de otros países que tratan de explicar qué son los cometas qué genera qué significan que pasen digamos se despierta también como toda una cosa medio fantástico misteriosa de horror de si cuando pasen los cometas vamos a morir todos entonces pasan cosas no me quiero reír acá en este punto pasan cosas como que la gente se suicida porque tiene temor a que cuando pasa el cometa no sabe qué va a pasar familias que deciden suicidarse esas cosas realmente trágicas pero también se despierta como una chispa muy vinculada con la esfera científica que tiene que ver con que hay muchos inventores en distintos lugares de la argentina que empiezan a decir bueno si va a venir esto si va a venir el cometa y va a lanzar unas ondas eléctricas que nadie sabe muy bien cómo controlar hay que diseñar trajes para que la gente pueda estar digamos aislada de esto o hay una de las historias más interesantes si bien después les paso el dato hay un señor que se le ocurre que hay que diseñar algo parecido a bunkers a lo que después va a surgir con las verbas mundiales así que bueno hay toda una digamos humus para pensar el centenario también en otros niveles de efectos es decir puede generar también todo otro tipo de preguntas sobre la ciencia sobre la ciencia en relación a la sociedad sobre los inventos la creatividad y esa sociedad es decir se activan también otros carriles muy interesantes sobre todo porque sobre el centenario los años anteriores al centenario había como una idea de futuro que se subrayaba mucho decían bueno la Argentina está por llegar a su centenario es decir como que se había generado un clima de mucha expectativa respecto del centenario como un momento de futuro entre comillas perfecto se esperaba que todo lo que saliera bien entonces digo era como también un territorio interesante para pensar en términos de imaginación de lo que se llama imaginación científica etcétera etcétera había muchísimas expectativas en los tiempos del centenario bueno ¿qué pasa cuando tratamos de articular el centenario con el afuera? que era mi propuesta para tratar de ver como el lado B de la trama de este centenario lo que nos encontramos ahí básicamente son todas unas series de construcciones de sentidos que van a tener efecto en el larguísimo plazo todas las imágenes que ustedes seguramente podrán recuperar de algún lugar de la escuela o en algún lugar del sentido común nacional digamos por ejemplo esta idea de que la Argentina con cabeza en Buenos Aires era la nación más moderna de América Latina era la nación más europea de América Latina en teoría había como un sentido común que se resume en la frase contundente de la país de Sudamérica ubican eso la Reina Plata la país de Sudamérica todo el sentido común que digamos supuestamente eran representaciones que mostraban a la Argentina en realidad conocimos la Argentina es bastante injusto todo esto es un pensamiento muy fuerte de miocéntrico y sobre todo a su epicentro de Buenos Aires como el lugar digamos más conectado con el mundo por eso les digo que es un sentido común que todavía opera un poco en la realidad más conectado con el mundo que el resto de América Latina entonces esto era como digamos si lo pensamos de hoy era raro porque en realidad la Argentina era un territorio bastante desconectado en general del mundo es decir para llegar había destinos donde no había ningún tipo de circuito para llegar digamos o que implicaba tres meses llegar a los lugares entonces esto a mí me interesa pensarlo cómo se puede generar un sentido común como de centralidad de modernidad de nación opulenta como atónimo a las naciones europeas diferente al resto de América Latina cuando no hay muchos datos concretos en la realidad que estuvieran mostrando eso es cierto que se trabajó durante los años previos al centenario este es el punto casi para convertir a Buenos Aires como en un escenario como si fuera una escenografía de la modernidad si nosotros miramos todos los proyectos arquitectónicos urbanísticos de los años anteriores al centenario había cosas como el Puerto Madero como el Teatro Colón como el edificio Tribunales como el edificio del Congreso como la Plaza a los dos Congresos digamos son todas obras que se generan más o menos entre 1900 y 1910 hay temporalidades diferentes algunas tenían proyectos previos que habían quedado truncos y retoman pero hubo en la primera década del siglo XX argentino una idea que ya desde lo físico desde lo material de la ciudad Buenos Aires sea una ciudad modernizada opulenta nueva con edificios imponentes etcétera etcétera entonces esto a mí me interesa pensarlo en este sentido como que se fue generando un escenario para que cuando llegaban los actores de afuera nuestros invitados en las visitas todo clic se generara como una idea de ah ok sí es la París de Sudamérica es decir como que es muy interesante ver como ahora sí decisiones estatales la impronta de ciertos arquitectos de ciertos urbanistas funcionó para que eso no sea nada más una cosa metafórica sino que concretamente cuando los visitantes extranjeros llegaban a la Buenos Aires en 1910 no pasaba lo mismo cuando los hacían recorrer otras provincias ahora si tengo tiempo les voy a contar un poquito de eso dijeran ah ok esta ciudad es una ciudad diferente a otras de América Latina que dicen que había en el Sanchillo entonces esta es una primera cosa de él hacia afuera está Buenos Aires que se construye claro que supuestamente embellece la ciudad y que todos los habitantes de Buenos Aires se deberían sentir beneficiados pero también es como que genera una escenografía hacia afuera esto es lo que somos un país moderno nuevo con grandes edificios opulento donde la economía va a vida y nos está tratando de dar un mensaje fuerte de progreso y de modernidad paso acá un poquito al punto de las visitas llegan muchísimos visitantes a la Argentina en 1910 algunos de esos visitantes y sobre esto hay unas confusiones que son muy interesantes pero no voy a tener tiempo si quieren después de las preguntas me toca unos chismes algunos visitantes hay como una agenda de visitantes que viene por en la agenda oficial acá en los libros del centenario que tenemos en la mesa que son preciosos que son las guías programas etcétera podemos ver cuál era la agenda oficial es decir desde el estado qué se decide a quién se decide invitar a qué elevaciones qué facilidad se le da esas delegaciones algunas de estas visitas aceptan venir a los festejos del centenario otras visitas no aceptan por ejemplo hay muy pocos representantes de América Latina en el centenario argentino viene el presidente chileno que ha recibido etcétera para otros presidentes que no se apersonan mandan a cuadros menores del estado cosas así bien seguro se acuerdan de esto viene la infanta de España que eso genera toda una gran atracción una figura de la realeza España te conoce a su hija argentina bueno se genera todo y todo eso y también vienen otros visitantes que digamos en esta agenda como les digo más de los festejos del centenario son invitados por la clase política porque les parece que pueden ser buenos oradores para hablar de ciertos temas por ejemplo si hay una novedad científica invitan a un científico prusiano que digamos tiene la novedad para contar pero también con esas visitas más oficiales que el registro se entiende vinculado con las delegaciones gente que llega por esos caminos etcétera conviven toda una gran cantidad que este es un mundo que me encanta de visitantes que llegan a lo largo del año del centenario que vienen por otros caminos entonces esto también me interesa pensarlo es decir cómo en un país a lo largo de un año este gran evento que es el 1910 como evento celebratorio se puede convertir en un foco de atracción para otro tipo de circuitos ¿sí? por ejemplo llegan a Buenos Aires un montón de visitantes que como les digo por ahí en los libros que nosotros encontramos ahora pasan como si fueran visitantes oficiales por ejemplo yo estudié muy bien la visita de Georges Clemenceau que es un francés que vino en 1910 en muchos libros dicen como invitado por el gobierno argentino nuestro alto representante la política francesa vino el año del centenario él escribió un libro que no me acuerdo Mariana si se lo separamos bueno pero se puede encontrar acá que es Notas de Viajes por Sudamérica que se usa hoy muchísimo como una fuente para pensar el año del centenario etcétera bueno cuando uno se pone a indagar un poquito en realidad Clemenceau vino como un representante oficial de Francia invitado por el Estado argentino vino por otro circuito que nada que ver por ejemplo a muchos visitantes esto es lo que me parece bastante interesante que lejos de responder a intereses estatales respondían a intereses privados por ejemplo lo que yo fui descubriendo en varias investigaciones es que había unos empresarios privados que se encargaban de organizar tours para visitas de figuras de la política e intelectuales entonces hay uno que es muy interesante que se llama Faustino da Rosa por si alguien quiere meterse a investigar Faustino da Rosa es un cantante lírico portugués que se instala en Buenos Aires vieron como esos aventureros que recalaban en Buenos Aires no sabían muy bien por qué decían pero decían quedarse se instala en Buenos Aires y empieza a pensar que ese año el año del centenario va a haber tanta gente moviéndose por Buenos Aires que es una gran idea organizar tours de conferencias de figuras intelectuales del mundo entonces como un emprendimiento totalmente privado con su dinero le empieza a escribir a un montón de políticos intelectuales científicos del mundo ofreciéndoles ser el organizador de su gira como que se dan cuenta que ahí hay una beta como era un empresario vinculado con el teatro originalmente se da cuenta que además lo que puede hacer es aprovechar los tours de esas personas de esas personas por distintos teatros de Buenos Aires y de otras provincias para asociar otros eventos por ejemplo dicen voy a traer una orquesta que va a viajar en este mismo barco y empieza a hacer todos unos circuitos donde visitantes intelectuales y políticos por ahí viajan en el mismo barco y tienen funciones antes o después que intelectuales entonces se genera como toda una cosa de mercado de consumo vamos a decir así de conferencias asociadas a otro tipo de espectáculos por ejemplo espectáculos comerciales esto genera todo tipo de efectos culturales muy interesantes porque ¿qué sucede? Clemenceau que es este político francés que como es un político muy reputado va a tener un rol muy importante en la Primera Guerra Mundial en los tratados de paz después de estos episodios pero bueno se lo conoce más por eso cuando los políticos argentinos y los intelectuales argentinos se enteran que Clemenceau va a venir a Argentina digamos lo que dicen es bueno pero ¿cómo es que llega Clemenceau a Argentina? ¿quién invitó a Clemenceau a Argentina? pero no se quieren perder el barco de que ven una figura política y intelectual importante entonces si empiezan a surgir todos serían malentendidos y todo el mundo se invitará a dar conferencias Clemenceau dice bueno pero a mí Faustino da Rosa me paga tanta plata por conferencias y voy a facultad de derecho ¿cuánta plata me van a pagar? se generan ahí todos unos niveles muy interesantes que hacen que estas visitas sean muy particulares estas visitas durante el centenario lo que yo conviví un libro que llama visitas culturales en Argentina que habla un poco de este tema más en el largo plazo generan como una especie de ritualidad de qué significan los visitantes extranjeros que vienen a Argentina es decir se desata como una especie de circuito en lo que cuando viene un visitante extranjero la prensa va como escribiendo cierto tipo de nota sobre ese personaje cuando vienen esos personajes y en sus conferencias agudan las entradas en los teatros porque se va como preparando la visita se genera mucha expectativa la gente una vez que está en Buenos Aires como les decía se quiere apropiar de esas figuras por ejemplo si viene un español la comunidad étnica española de distintos lugares quiere que ese español vaya a dar una conferencia a su asociación étnica etcétera se empieza a superponer toda una cantidad de circuitos y también esto es una cosa que me interesa mucho se genera como una demanda sobre escuchar conferencias de personas que vienen de otros lugares del mundo entonces eso nos lleva a ver como se puede convertir casi en un espectáculo el hecho de consumir conferencias no solo porque Faustino Garrosa es un empresario y otros como él lo piensa de ese modo sino porque también la sociedad evidentemente demandaba ese tipo de conferencias como un espectáculo por ejemplo cuando uno lee un personaje como Clemenzó daba las conferencias en francés no existía la figura del traductor público simultáneo o sea no es que tenía alguien la daba entonces daba las conferencias en francés llenaba el teatro coliseo digamos uno se imagina toda la gente que estaba dentro del teatro coliseo entendía lo que el conferenciante estaba tratando de decir o lo que decía o se enteraba el otro día porque algún periodista hacía como un resumen de la conferencia se generan ahí todas unas cantidades de informaciones interesantes para pensar en un público de consumos colectivos en buenos aires que evidentemente estaba dispuesto a hacer eso el público es muy afectuoso con los conferencistas que vienen a buenos aires con cualquier tipo de conferencista alguna gente le encanta o sea porque no sé hay visitantes que son llevados en andas desde los teatros hasta los hoteles por ejemplo o sea como la gente lo celebra tanto se pone tan contenta después hay toda una ritualización de todos regalos típicos que les hacen los argentinos a los conferenciantes es decir por ejemplo en el caso de Clemenso él llama a mi pequeño museo argentino a una vitrina que pide en el hotel donde va poniendo todo lo que le van regalando entonces como Clemenso eso lo cuenta en un libro que escribe sobre Sudamérica cuando se va de un tour por Sudamérica hasta un tour por Sudamérica todos los visitantes que vienen después por ejemplo si no reciben regalos se sienten muy frustrados porque asumen que la cultura nacional implica que si esos regalos están la persona es apreciada si no están no es apreciada es decir con esto quiero decir que se va generando como toda una capilaridad vinculada con demandas de la sociedad sobre estos conferencistas rituales culturales estos productos son en general productos autóctonos dulce de leche cocadas ponchos mates todas cosas así bombillas artesanales bombillas todas cosas vinculadas con algo bien autóctono es decir este evento que es una visita cultural que no tiene nada que ver con los intereses estatales sobre el centenario nos puede mostrar también cómo los argentinos interactúan con estas visitas y cuando estos visitantes se van muchos de estos visitantes hay muchísimos si les interesan después les digo más o menos quiénes son pero está Blasco Ibañez está Posadas está Altamira hay varios franceses viene Jean Chorelli del socialista francés y tantos otros que no han escritores también figuras un poco más menores que no eran tan conocidas muchas de estas figuras después de pasar por Buenos Aires en el año del centenario escriben registros sobre lo que vieron en Buenos Aires y es ahí donde les digo que aparece como un poco el lado B de la trama porque estas figuras cuando venían durante el año del centenario en general los recorrían a Buenos Aires los solían llevar por ejemplo a Tucumán era como medio una posta clásica les mostraban los ingenios azucareros era también una posta bastante clásica Rosario como si iba a ser una ciudad importante para mostrar eventualmente hacían un circuito de estancias asados como que todo eso también de a poco se empezó a ritualizar y entonces muchos de los registros de estas personas cuando se van devuelven una idea sobre la Argentina que visitaron que no es solamente la Argentina mal entendida como Buenos Aires y la opulencia y la grandeza sino que muchos de estos testimonios también se encuentran referencias a las que les comentaba antes la cuestión social las tensiones sociales la presencia del anarquismo mucha gente da cuenta que 1910 es el año donde sale la ley de defensa social que es en contra del anarquismo para poder deportar a los anarquistas que se consideran violentos entonces hay ahí por decirlo de alguna manera un circuito interesante para recuperar lecturas sobre el centenario que no son solo celebratorias no son solo las que se producen dentro de Argentina sino que muestran también un país con más tensiones o más fragmentados de lo que se estaba construyendo a nivel identitario hacia adentro no sé cuánto hablé 40 minutos bueno entonces redondeo solo con dos cositas o sea me parece como que puede ser bastante interesante agarrar el evento centenario no entendido solo como la semana de las celebraciones de mayo sino como extender un poco y pensar ese año como 1910 un año emblemático del centenario para pensar una articulación de problemas no solo hacia dentro de Argentina y su construcción identitaria sino también un poco de qué significa Argentina en otros lugares del mundo ya sea por medio de estas visitas u otros elementos que nos llegue a contarles acá como por ejemplo te hacen muestras de arte congresos científicos etcétera se hacen una conferencia panamericana que es una conferencia importante que se hacía entre representantes de todos los lugares del continente americano y todos esos eventos digamos donde hay miradas más internacionales ayudar un poco a contrarrestar más la idea que tenemos fija del centenario como el momento de la pompa y donde todo el utilidad mantecalte hecho y todas esas imágenes que son las que más conocemos entonces creo que a partir del centenario se pueden explorar otros territorios también gracias muchas gracias le agradecemos destacamos un poco el tema del fondo sobre todo el tema del catálogo de la exposición escolar del centenario de 2010 exactamente y que es un ejemplar único y que pueden ser consultados de la biblioteca nacional de maestros también fue una exposición donde vinieron un montón de representantes de distintas naciones a contar las novedades educativas exactamente viene al estilo como dijiste la feria de las naciones que me gustó mucho muy simpática la comparación pero muy clara para poder entender ese tiempo y ese espacio de las exposiciones buenísimo y tienen también las guías del centenario también también las guías del centenario y sobre todo el tema de los viajeros que vos habías hecho el comentario también que tenemos un fondo importante de viajeros que relatan justamente del principio del siglo XX como venía la Argentina desde afuera el fondo de viajeros que tienen la biblioteca nacional de maestros es muy bueno para pensar todo el siglo XIX y principios del siglo XX lo digo como usuario exacto o sea sabemos que fuiste una gran usuaria e investigadora de esos fondos así que te agradecemos mucho no, gracias a ustedes por la invitación gracias muchas gracias 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 gracias